Asalaamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Paz y bendiciones de Dios con todos ustedes que están mirando CasaIslamica.com Hoy, mi nombre es Joel, quiero compartir con ustedes el significado de un Hadid acerca del perdón de todos los pecados anteriores antes de aceptar el Islam. Cuando alguien se convierta en Islam, Dios le perdona todos sus pecados y malas acciones que hayan tenido antes de aceptar el Islam. Mucha gente siente como una barrera aceptar el Islam por lo mismo porque saben que tienen que ser buenas personas, tienen que ser lo mejor que puedan para estar bien con Dios. Pero desgraciadamente la gente se deja llevar por las malas influencias, muchas veces ni siquiera van a la iglesia y prefieren hacer las cosas en esta vida como si el mundo nunca se va a acabar y nunca se arrepienten. Entonces, si supieran que al aceptar el Islam, todo lo que hayan hecho malo, todo queda borrado, Dios solamente agarra las cosas buenas que hayan tenido en su vida y les siguen contando como si están en el Islam. En el tiempo del profeta, salalejo alayhi wasalam, hubo un hombre que quiso aceptar el Islam, pero la conciencia de él sabía que era un hombre malo y le dijo al profeta, está bien, quiero aceptar el Islam, pero dame tu mano derecha para aceptar el Islam. Cuando el profeta, salalejo alayhi wasalam, le dio la mano derecha, el hombre, su nombre era Amr, retiró su mano y el profeta reaccionó y le dijo, ¿qué pasa? ¿por qué quitas tu mano? Él le dijo, está bien, pero quiero poner una condición. El profeta le preguntó, ¿qué condición quieres poner? El hombre le dijo, antes que acepte el Islam, quisiera que Allah me perdone mis pecados. El profeta sonrió y le dijo, ¿qué acaso no sabes que en el momento de aceptar el Islam, Dios borra todos tus pecados anteriores? Entonces, en ese momento el hombre aceptó el Islam y como muchos, como yo, que somos nuevos para el Islam, todo lo que haya pasado malo en nuestras vidas, empezamos como que acabamos de nacer. Y Dios así nos mira. Y bueno, aprovecho este momento para decirle a los hermanos, la gente que esté interesada acerca del Islam, que por favor siga mirando nuestros videos en Casa Islámica. Y si tienen alguna pregunta o comentario, por favor pónganlo para poder ayudarlo con sus preguntas que tengan. Es todo por hoy. Gracias, que estén bien. Paz y bendiciones con ustedes. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.